Soy miembro de la Fundación La Lora Ecoparque, impulsora del proyecto Ecoparque Costanero-Cupaigua del municipio de Cabima. Nos encontramos ahorita en nuestra área de huerto urbano, una iniciativa que responde a dos puntos. El primero, formarnos como comunidad en una nueva relación con el entorno, con la tierra, aprender a trabajar la tierra. Y que ese conocimiento sea accesible a todos, un espacio público. Y la segunda, responde a la intención de poder abastecernos de cierto modo al proyecto de alimentación que tenemos en este espacio. La agricultura urbana sí se puede. La agricultura urbana sí se puede.